Hola que tal mis amores, como se me encuentran? Espero que muy 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 bien. Hoy les traigo el primer videito de DIY de otoño. Así que si quieren ver como realizamos esta belleza, no se me muevan, quédense ahí y acompáñenme a ver el videito. ¡Vamos! Primer idea, dispensador de jabón o gel antibacterial. Y bueno, para empezar vamos a necesitar un frasquito de estos de prichos, este es de los que usan popote. Yo no le había quitado la etiqueta, así que se la voy a retirar. No importa si ustedes no consiguen el que trae de popote, vamos a necesitar también un dispensador de jabón, pegamento instantáneo o como bien lo conocemos cola loca, una promoción apagada. Hay en Parisina, moda telas y en Walmart. También voy a estar ocupando pintura en aerosol. Este es de la marca Merina, voy a estar ocupando blanca y negra. Y bueno, también vamos a estar ocupando unas pinzas de corte de electricista. De preferencia que tengan la punta así finita. Y bueno, lo que vamos a hacer es destapar nuestro frasquito. Y como pueden ver, no entra perfectamente el mecanismo. Hay que quitarle la gomita. Y vamos a hacer el hoyo un poco más grande porque necesitamos que entre todo el mecanismo a la tapa para que no se vea feo y no haya fugas. Entonces vamos a insertar las pinzas y con mucho cuidado vamos a irlas girando y haciendo presión para hacer el hoyo más grande. Hay que tener mucho cuidado ya que nos podemos llegar a cortar con el aluminio o con la lámina de la tapa. Entonces así lo vamos a hacer hasta que entre perfectamente nuestro sistema o nuestro dispensador de jabón. Hay que hacerlo un poquito más grande de lo que se necesita. Poquito, no mucho. Simplemente para poderlo sacar y meter muy fácilmente. Vean, así como les muestro. Entra un poquito duro pero si alcanza a salir. Y vamos a retirar toda la pintura que se nos haya quedado ahí. Y vamos a verificar la altura de la manguerita o del popote. Así como lo tengo yo en este que ya había montado. Y para esto vamos a utilizar nuestras pinzas de corte pero estas no vienen bien del filo. Entonces yo tengo estas viejitas que me sirven perfectamente. Y hay que cortar muy bien nuestro popote hasta que entre perfectamente y embone en nuestro jarroncito. Y listo, ahora si ya una vez que quede bien cortado nuestro popote va a cerrar perfectamente nuestro vasito. Para poder proceder a la pintura. Pero antes de pintarlo vamos a... Pero antes de poderlo pintar hay que pegar nuestro mecanismo. Vamos a secar muy bien, a limpiar muy bien el agua o el exceso de líquido que pueda traer. O polvo. Y vamos a ponerle toda la orillita de la tapa rosca. Ya saben que estos sistemas de dispensador traen una tapita como de rosca. Entonces lo vamos a pegar muy bien con cola loca. O pegamento instantáneo, perdón. Siempre se me sale decir la marca. Y listo, volvemos a verificar que embone perfectamente. Y ahora si procedemos a pintarlo con la pintura del color de nuestra preferencia en aerosol. Así que vamos. Y listo mis amores, así es como nos queda. Yo lo pinté de blanco con la tapa negra. Pinté perfectamente todos los recovecos. No les grabé esa parte la verdad porque es un poquito tedioso grabar mientras estoy pintando. Pero la verdad es que me encantó el resultado. Son muy muy bonitos. Y espero que ustedes se animen a hacerlo con los frascos que ustedes deseen. Segunda idea. Calabaza de hojas con zorro. Para este DIY vamos a utilizar estas calabacitas de prichos que traen lucecitas aquí abajo. Pero la verdad es que yo no las voy a ocupar con luces. Entonces prefiero quitarle el sistema y guardarlo para otra menoridad o simplemente desecharlo. En este caso una de ellas no me traía el sistema. Vamos a ocupar también muchas hojas otoñales. Vean yo tengo demasiadas. Bueno la verdad es que siento que me hacen falta. Algunas flores otoñales. Tengo también aquí este moñito que era de un ornamento o de un ramo decorativo del año pasado. Vamos a estar ocupando una figurita. En este caso yo voy a ocupar este zorrito. Este es del año pasado. Lo compré en Walmart. Me costó si no mal recuerdo 60 pesos. Y le vamos a quitar las etiquetas a nuestras calabazas. Así como el tallo de la calabaza. Hay que quitarle muy bien los hilitos o restantes que queden ahí. Esto hay que hacerlo con cuidado para tratar de no dañar o dañar lo menos posible nuestra calabaza. Y ahora con ayuda de un desarmador plano. De estos chiquitos voy a utilizar la punta más delgada que tengamos. Y vamos a quitar el sistema de las baterías. La verdad es que como les decía yo no lo voy a ocupar. Entonces siento que me estorba. Así que se lo voy a retirar. Vean aquí cuando se lo quité se le jaló una tirita. No importa. Ya que voy a limar perfectamente toda la diamantina que tiene nuestra calabaza. Yo lo voy a estar haciendo con esta lima de uñas que también es de pricho. Vean que fácil sale la primera capa de diamantina. Y así vamos a estar limando toda nuestra calabaza. Esto para poder adherir de una mejor manera las hojas a ella. Sin embargo como este proceso es muy largo se los voy a cortar. Para que no se aburran en el videíto. Y listo. Así es como nos queda nuestra calabaza ya sin brillitos. Vean yo le hice un poquito de fuerza y sin querer la abrí. Pero no pasa nada. Esto se pega cuando peguemos nuestras hojitas. Y vamos a tomar nuestras hojitas. Y las vamos a pegar desde abajo. Desde lo último de la calabaza. Hasta arriba. Y vamos a ir intercalando los colores. Como pueden ver de adentro todavía le sale algo de diamantina. Así que tengan mucho cuidado. Y vamos a ir tomando nuestras hojitas. Vean yo aquí tenía estas que ya estaban pegadas. Vamos a irlas pegando de la parte de abajo hacia arriba. Bien bien abajo. Para que empiece a cubrir desde la parte inferior hacia arriba. Y se vea como si estuvieran cayendo las hojas. Este proceso también es algo largo. Se los voy a acelerar y a cortar algunos pedazos. Para que vean el resultado. Tengan mucho cuidado con el silicón. No se vayan a quemar como yo. Y bueno ya que tenemos nuestra calabaza forrada. Vean se ve como si fuera un montículo de hojas. También lo podemos hacer con un platón. Sin embargo yo lo quería hacer con esta calabaza de unicel. Vamos a colocar nuestra figura. Hay que ponerle abundante silicón. Yo no le pongo otra pegamento más fuerte. Porque no quiero dañar mi figura. Entonces le voy a poner abundante silicón. Sobre toda la superficie. Y lo vamos a colocar bien centrado. O lo más centrado que podamos. Y vamos a decorar el restante de nuestra calabacita. Yo le voy a poner algunas flores. Veanme ahí. Estoy batallando con el girasol. Porque no se dejaba zafar el palito. Entonces lo que opté fue por cortar el tallo. Para podérsela pegar. Hay que ir buscando en donde queda mejor nuestra flor. Yo por ejemplo ahí aproveché que tenía un huequito la calabacita. Estaba buscando algo con que perforar el unicel. Para que encajara bien el tallo. Y para que no se nos vaya a zafar. Hay que ponerle silicón a nuestro hoyito. Para que en cuanto introduzcamos se quede ahí pegado. Listo. Vean. Y vamos a ir decorando todo alrededor de nuestro zorrito. Para que no se vea ahí nada más todo simplón. Y eso es a gusto de cada quien. Así que vamos al resultado final. Y bueno. Así es como quedó. Me encantó el resultado final. Se ve precioso. Y me dio una idea de cómo podemos transformar este DIY. Para otra temporada. Por ejemplo. Para esta temporada de navidad. Se me ocurre que podemos hacerlo con una esfera. Ponerle algunas flores. Y nuestro animalito saliendo. Pero ya la estarán viendo en la siguiente temporada. Y bueno mis amores. ¿Qué les parece? Estos hermosos DIY. La verdad es que están súper sencillitos. Súper bonitos. A mí me fascinaron. La verdad ya no sé en dónde los voy a poner. Porque me encantaron todos. Todos los quiero tener cerca. Pero bueno. Perdón por los pájaros de mi vecino. Pero bueno. Ya los estarán viendo más adelante. En donde los estará acomodando. Yo creo que la próxima semana. Más tarde la otra. Ya estarían viendo esto. Y les voy a subir los otros DIY. Fue el que quiero hacer para mi decoración de mi hogar. Y ya pronto empezaremos con las cosas de diciembre. Y navidad. Porque de verdad el tiempo se está pasando súper rápido. Y cuando menos veamos. Ya va a ser navidad. Así que estén al pendiente. Están al canal. Se vienen todos muy muy padres. Bueno esto sería todo. Espero que les haya gustado mucho. Si es así. Por favor no olviden regalarme un like. Suscribirse. Activar la campanita. De notificaciones. Y por qué no compartir con sus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo videito. Bye. 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 Bye.